Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Las abundantes precipitaciones en las cabeceras, el aumento de las temperaturas y el deshielo, también las aportaciones de los pantanos, han llevado a activar este dispositivo especial de seguimiento que ha activado el Ayuntamiento de Logroño. Por su par, los bomberos del CEI se han vuelto a concentrar frente al palacete de gobierno para exigir al gobierno una mejora del servicio. De movilizaciones que se retoman después de la última reunión sin acuerdo entre bomberos y gobierno de La Rioja. Estamos sufriendo un acoso por el gerente a base de resoluciones que nos hace doblar turnos, nos hace venir en nuestras semanas entre comillas libres, no sabemos si vamos a poder librar este fin de semana, sino todo para que firmemos un acuerdo a la baja. Ante nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar, en mayo tenemos el juicio y hasta entonces estamos protestando. Y tras conocerse el informe elaborado por FAPA sobre la situación de los comedores escolares, el portavoz del gobierno de La Rioja ha asegurado que no han recibido ninguna queja sobre este servicio. Alfonso Domínguez ha recordado que la empresa que da el servicio lo hace de forma transitoria y que en marzo se adjudicará el nuevo contrato. Por el momento no nos consta ningún tipo de incidencia o queja directamente derivada por parte de los usuarios del servicio. Para el mes de marzo tendremos ya adjudicado el nuevo contrato con los nuevos pliegos elaborados, quiero recordar además de la mano de FAPA, que terminará de estabilizar este nuevo servicio. Y la política nacional tiene a José Luis Ábalos como hombre del día. Después del ultimátum del PSOE, que le había dado 24 horas para entregar su acta de diputado tras la detención de su ex asesor, Coldo García, el ex ministro de Transportes ha decidido continuar como diputado. Lo hará en el grupo mixto, según ha anunciado el mismo, desde el Congreso de los Diputados. Y hasta allí nos vamos. Leticia Ortiz, cuéntanos. En la decisión más dura de su vida, según el mismo ha confesado, José Luis Ábalos ha asegurado que continúa en el escaño para defender desde allí su honor. Mientras tanto, el PSOE ya le ha suspendido de forma cautelar de militancia hasta que se resuelva el expediente sancionador por no haber renunciado al acta de diputado tal y como le exigió Ferraz. Muchas gracias, Leticia. Y esta mañana el delegado de Gobierno y consejero, mejor dicho, delegada de Gobierno y consejero de Cultura, han visitado la Biblioteca de La Rioja, que el pasado 1 de febrero volvió a abrir sus puertas tras las mejoras realizadas. Las principales novedades son la centralización de todos los servicios en el hall y las mejoras también en cuanto a accesibilidad. El Ministerio de Agricultura, propietario del edificio, ha invertido 392.000 euros y por su parte el Gobierno de La Rioja, que se encarga de su gestión, 75.000. Obras que tienen que ver sobre todo con la centralización de una serie de servicios que se prestaban también en las distintas salas y se ha conseguido centralizar abajo. Y en cuanto a la información deportiva, Gonzalo Ortega, hoy empezamos hablando de baloncesto. Eso es, Pedro. Empezamos hablando de baloncesto. Y ya para destacar la gran temporada de Bosonito Unibásquet Logroño, que con 13 victorias en Liga Femenina 2, iguala sus mejores números en esta categoría y todavía quedan por disputarse 7 jornadas. Con esta victoria a domicilio el pasado fin de semana por 64-68 ante el club de baloncesto András Mallorquín, suman 6 victorias consecutivas. Un nuevo récord en Liga Femenina 2 para nuestras jugadoras. Tras conocerse el informe elaborado por FAPA sobre la situación de los comedores escolares en el que se hablaba de pelos y plásticos encontrados en los menús, además de comida cruda, el portavoz del gobierno de La Rioja lo ha asegurado que no han recibido ninguna queja sobre este servicio. Alfonso Domínguez ha recordado que la empresa que da el servicio lo hace de forma transitoria y que en marzo se adjudicará el nuevo contrato. Por el momento no nos costa ningún tipo de incidencia o queja directamente derivada por parte de los usuarios del servicio. Pero esto no es suficiente, vamos a continuar en ello. Para el mes de marzo tendremos ya adjudicado el nuevo contrato con los nuevos pliegos elaborados, quiero recordar además de la mano de FAPA, que terminará de estabilizar este nuevo servicio, que protegerá la calidad de los menús que se prestan, porque además se han introducido muchas innovaciones de la mano de FAPA que así lo permitirán. El gobierno de La Rioja apoya la actividad turística con 2,8 millones de euros en subvenciones para entidades locales, empresas y asociaciones sin ánimo de lucro. Es uno de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno de hoy. También un millón de euros para la contratación de la gestión de los tres puntos de encuentro familiar que hay en nuestra comunidad. Además, se ha aprobado el plan de contratación pública para este 2024. 562 millones de euros dedicará al gobierno de La Rioja en un total de 593 contratos dentro del plan de contratación pública para este 2024, con un marcado carácter social. Uno de cada tres contratos, el 28%, corresponderá a la Consejería de Salud y Políticas Sociales, es decir, el área que garantiza el cumplimiento de los derechos sociales de los ciudadanos y su asistencia sanitaria. No obstante, este ratio se eleva hasta el 66% si te atiende al valor estimado de la contratación. 2,8 millones dedicará al gobierno a subvenciones en el ámbito turístico. 1,4 son para entidades locales. Sobre todo, para realizar las actuaciones que tienen que ver con las infraestructuras, con sus equipamientos, oficinas de información turística y también actividades de creación, de gestión del producto y apoyo a su comercialización. Otro millón se destina a empresas del sector turístico para acciones de emprendimiento y mejoras de los establecimientos y 400.000 para apoyar actividades de entidades sin ánimo de lucro. Además, el gobierno aprueba un gasto de 1,4 millones para contratar el servicio de gestión de los tres puntos de encuentro familiar que hay en La Rioja hasta 2026. Ha sido un éxito a lo largo de los últimos años. Durante el año 2023 atendieron a 713 usuarios, 61 familias con más de 11.000 encuentros, 2.600 visitas tuteladas con supervisión, 180 sin supervisión. En otro orden de cosas, el gobierno invertirá 1,4 millones en tratamientos servícolas en los montes de utilidad pública de los Ovarenes y Sierra de Toroño, trabajos que favorecerán su protección y servirán para prevenir posibles incendios. Y los bomberos del CEI se han vuelto a concentrar frente al Palacio de Gobierno para exigir una mejora del servicio. Mobilizaciones que se retoman después de la última reunión sin acuerdo con el gobierno de La Rioja. Ha habido hasta este momento hasta cuatro intentos de negociación por parte del gobierno de La Rioja. Nos importa a todos, a los trabajadores del CEI, a los ciudadanos de La Rioja y al gobierno de La Rioja, reforzar el personal que ahora mismo presta servicios en el CEI. Y para eso, la misma semana que viene ya está prevista una mesa de negociación para empezar a publicar las primeras cuatro plazas que significarán el refuerzo de este año 2024. Estamos sufriendo un acoso por el gerente a base de resoluciones que nos hace doblar turnos, nos hace venir en nuestras semanas, entre comillas, libres. No sabemos si vamos a poder librar este fin de semana, sino todo para que firmemos un acuerdo a la baja. Entonces, ante nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar, en mayo tenemos el juicio y hasta entonces estamos protestando. El llamado caso Coldo, que investiga las presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, se ha saldado con la detención del ex asesor de José Luis Ábalos, Coldo García y Zaguirre, y se ha cobrado su primera víctima política, aunque no de manera completa, ya que el ex ministro de Transportes no ha renunciado a su acta como diputado, como le pedía el Partido Socialista, y permanecerá en el Congreso. Lo hará en el grupo mixto, donde compartirá espacio con partidos como, por ejemplo, Podemos, Unión de Pueblo Navarro, Coalición Canaria o el BNG. Desde el Congreso volvemos a conectar con Leticia Ortiz. Cuéntanos, Leticia. Para defender su honor desde el escaño. Esa es la razón que ha esgrimido José Luis Ábalos para no renunciar a su acta como diputado. En una dura comparecencia en la sala de prensa del Congreso, el ex ministro se ha defendido de los ataques que dice estar sufriendo, ha atacado él al PSOE y, además, se ha emocionado al despedirse de sus ya excompañeros de bancada. Además, ha recordado que, de momento, no está imputado en el caso Coldo. Desde el PSOE, mientras, reconocen que ha sorprendido esta decisión de Ábalos porque lo consideran un hombre de partido. Hay que recordar, de hecho, que fue uno de los hombres clave del regreso de Pedro Sánchez al poder, una vez que salió de fraz por la puerta de atrás. De momento, Ábalos queda suspendido de manera cautelar de militante del PSOE hasta que se resuelva ese expediente sancionador. Ya como miembro del grupo mixto, Ábalos será enviado al llamado gallinero del hemiciclo, donde compartirá espacio, entre otros, con integrantes de Podemos, Unión del Pueblo Navarro, BNGA o Coalición Canaria. Además, en una legislatura con las mayorías tan ajustadas, el PSOE se queda sin un diputado. Un diputado que reconocía sentirse solo en su despedida. Comparezco hoy ante ustedes, como les decía, decidido a defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las últimas consecuencias. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. El 40% de los municipios riojanos cuenta con menos de 100 habitantes y en el 80% de ellos vive solo el 5% de la población en nuestra comunidad. Hoy, Por la Rioja ha pedido una ley contra la despoblación ante la urgente problemática de la despoblación en nuestra comunidad. Han recordado que la despoblación es un desafío que enfrenta numerosos municipios riojanos y se ha convertido en una cuestión de supervivencia. La propuesta de Por la Rioja busca no solo detener este declive sino también incentivar el crecimiento y la revitalización de estas áreas. Queremos alertar tanto al Gobierno de la Rioja como al Gobierno central de que nuestros pequeños municipios se están quedando sin tiempo. Este riesgo extremo de despoblación no es algo que podamos seguir ignorando. La realidad de la Rioja es innegable. Una realidad donde la migración hacia grandes núcleos es incesante y está motivada por la pérdida de servicios esenciales que ha sido facilitada por la pasividad y complacencia de nuestras administraciones. El Ayuntamiento de Logroño en colaboración con la Universidad Popular retomará las visitas al yacimiento de Balbuena a partir del próximo 8 de marzo. Las visitas se realizarán todos los viernes de marzo a junio a excepción del último viernes de marzo y las entradas se tramitarán a través de la propia Universidad Popular. Los propios arqueólogos que han trabajado en los yacimientos y en las obras de consolidación serán los encargados de impartir unas visitas que se adaptarán más que nunca al tipo de público que llegue. Con el objetivo de ofrecer un recorrido por la historia de Logroño a través de los restos, en este caso del convento de Santa María de Balbuena, descubriendo el potencial arqueológico de nuestra ciudad y una oportunidad para comprender el desarrollo de la urbe y de nuestra historia a través de la arqueología. Nuestra intención es retomar la visita arqueológica aprovechando la infraestructura expositiva y las plataformas que dominan los restos arqueológicos del antiguo convento de Balbuena. La potencialidad de esto es tan grande que es difícil enlatar un mensaje porque trataremos de que la gente, acomodarnos a los intereses de la gente. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha manifestado su preocupación y la profunda decepción por lo que ha considerado el abandono premeditado del barrio de San José y una muy deficiente gestión del equipo de Conrado Escobar con las obras previstas de mejora de las puertas de entrada al barrio y pasos de cebra paralizadas. Dicen que es otro proyecto financiado con fondos europeos cuyas obras fueron adjudicadas y donde nadie sabe nada de su comienzo. Por su parte el Partido Popular asegura mediante un comunicado que el Partido Socialista dejó sin nombrar el Coordinador de Seguridad y Salud para las obras de San José y ahora se queja de retrasos y también ha recordado su compromiso con la revisión dicen de los innumerables disparates del Partido Socialista a los que la ciudadanía logroñonesa respondió con una mayoría absoluta. El Grupo Popular también ha hablado de abandono del barrio de San José. Apuntan que no deja de ser irónico cuando se olvidaron de 28 establecimientos comerciales de este barrio que han tenido que denunciar por escrito su situación y añaden que tras la licitación del contrato y el nombramiento del coordinador de las obras las mismas comenzarán en breve. Tres franceses en estado de embriaguez fueron sorprendidos este sábado intentando tirar muebles a una céntrica calle de Logroño. La policía tuvo que intervenir ante la gran afluencia de gente que había esas horas en la calle. Y elegidos los diez finalistas del decimosegundo concurso de Pinchos de la Rioja que se disputarán el delantal de oro. El acto se desarrollará en un show cooking abierto al público que se celebrará en Rioja Forum de 10 a una y media del mediodía el próximo 3 de marzo y también se podrá seguir en directo a través de la página web www.lariojacapital.com La final contará con un jurado formado por los mejores cocineros riojanos coordinados todos ellos por el gastrónomo Miquel Ceberio. El premio para el delantal de oro será de 1.700 euros 1.000 euros para el de plata y 700 para el de bronce. Y esta mañana la delegada de gobierno y el consejero de cultura han visitado la biblioteca de la Rioja que el pasado 1 de febrero volvió a abrir sus puertas tras las mejoras realizadas. Las principales novedades son la centralización de todos sus servicios en el hall y las mejoras en cuanto a accesibilidad aunque también se han renovado los baños las zonas de lectura y también parte del mobiliario. El Ministerio de Agricultura propietario del edificio ha invertido 392.000 euros y el gobierno de la Rioja que se encarga de su gestión 75.000. Se han invertido casi 400.000 euros por parte del Ministerio obras que tienen que ver sobre todo con la centralización de una serie de servicios que se prestaban también en las distintas salas y se ha conseguido centralizar abajo. Se aprovechó que se entraba en periodo de obras para suplementar esas obras con otras por un valor de 75.000 euros relativas a reacondicionar el mobiliario redefinir los espacios. Una colaboración que la delegada de gobierno valora positivamente. Que da frutos y que en este caso son tremendamente positivos. Un espacio muy utilizado por los riojanos. En un día 1.500 personas pasan por esta puerta. Aunque el proceso para la ejecución del proyecto se inició en 2018 y debido a la llegada de la pandemia y la guerra de Ucrania fue incorporando modificaciones. Todavía seguimos con algunos frecos. La biblioteca de la Rioja cuenta con dos fondos. El de biblioteca pública y el de biblioteca patrimonial. Tenemos unas tareas que son la conservación de todo aquello que se edita compra de legados y eso tiene un límite. Durante el verano recordar que hemos estado abiertos por la tarde por la mañana el personal ha estado moviendo 20.000 libros que se han trasladado a otro sitio. Y también tiene la obligación de mantenerse actualizada. Hay una inversión de compra de libros de 100.000 euros anuales que como decía el consejero mantienen las novedades a la última de la población de la Rioja. Pero esos fondos hay que tratarlos conservarlos y expurgarlos si no hay uso. El aula Janssen de Humanización en Salud renueva su convenio de financiación que aumenta su dotación hasta los 60.000 euros para las acciones de formación, investigación y divulgación. Este modelo de humanización se basa en el concepto de cuidar y curar al paciente tratando todas sus necesidades como persona con base en la evidencia científica y fortaleciendo el cuidado de la dignidad y la humanidad del mismo. La parte realmente importante del corazón de los enfermeros y enfermeras o del trabajo de los enfermeros y enfermeras es la humanización del cuidado. Esto es lo que les caracteriza y muchas veces este cuidado no se ve o no se valora. Creo que la investigación es crucial. Toda la experiencia, todo el conocimiento volcado de la práctica a la investigación lo que hace es multiplicar de forma exponencial los resultados que se vayan dando. Y el Festival de Jazz de Logroño Mayo ya sea, cumple 25 años con una edición que se celebrará del 9 al 30 de mayo y que contará con los cuatro conciertos habituales en el Teatro Bretón con músicos de talla nacional e internacional a los que se sumarán la actuación especial por el aniversario de la cantante Silvia Pérez Cruz. A los conciertos en el Teatro Bretón se sumarán también una serie de actuaciones en la calle y actividades con acceso gratuito hasta completar aforo que se presentarán en las próximas semanas y que serán un salto cualitativo importante para el festival que viene para quedarse. Y esto que van a ver ahora es la videoconferencia que los alumnos del Colegio Vuelo Madrid-Manila de Logroño han mantenido con los militares de la base Antártica Española Gabriel de Castilla. Aquí les han explicado cómo es su día a día en estas condiciones climatológicas tan extremas y algunas de las misiones que desarrollan allí. Este es el tiempo normal que hay en día en el marco de... Estas imágenes son del Ebro a su paso por Logroño. El caudal ha alcanzado los 1.100 metros cúbicos por segundo a media tarde de hoy conforme a lo previsto inicialmente y el pico mayor se espera de madrugada con un caudal que podría llegar a los 1.500 1.600 metros cúbicos por segundo. La altura que ha alcanzado el cauce a última hora de la tarde ha sido de unos 4,5 metros que podría superar los 5 a primera hora del próximo miércoles con la llegada de los desembalses de cabecera del Ebro. El Ayuntamiento de Logroño ha activado también un dispositivo especial de seguimiento y control ante el aumento del caudal aunque no se prevé una avenida extraordinaria sino normal por las lluvias registradas y los desembalses de los pantanos de Mansilla y de los de la zona de Burgos y Álava. Vamos con el tiempo para mañana se esperan fuertes rachas de viento y máximas algo más altas el cielo estará nuboso cubierto con precipitaciones débiles sobre todo en la ibérica la cota de nieve irá subiendo de 1.000 a 1.400 metros y también se esperan nieblas en montaña y heladas débiles en la sierra las temperaturas estarán entre esos 5 y 13 de Calahorra los 4 y 11 de Nájera o los 5 y 13 de Logroño y hoy nos despedimos con Páginas en Construcción una exposición de 50 años de revistas ensambladas raras en España la ESDIRA acoge desde el 15 de febrero hasta el 10 de marzo la exposición Páginas en Construcción comisariada por Pepe Murciego artista interdisciplinar y coeditor desde 1993 y junto a Diego Ortiz del proyecto de acción y experimentación editorial La Más Bella la Más Bella y la Más Bella ¿Qué tal están? Muy buenas noches. En cuanto a la información deportiva, comenzamos destacando la gran temporada de Bosonito Unibasket Logroño, que con 13 victorias en Liga Femenina 2, iguala sus mejores números en esta categoría, aunque todavía quedan por disputarse 7 jornadas. Con esta victoria a domicilio el pasado sábado por 64 a 68 ante el club de baloncesto Andrach Mallorquin, suman 6 victorias consecutivas, un nuevo récord en Liga Femenina 2 para las nuestras. Ahora mismo, las chicas de Ramiro García son cuartas a un solo partido de diferencia de Domusa Técnic, tercero. El sábado toca jornada en casa ante Aranguren Multibasket. Continuamos con baloncesto, esta vez masculino y no con buenas noticias. El Logro Basket perdió su tercer partido de esta temporada, segundo en casa, en una derrota inesperada ante Cat Basket 0-4 por 71 a 78. De esta forma, Bilobasket se escapa todavía más y el primer puesto se antoja muy complicado si los vizcaínos continúan a este ritmo. Este fin de semana los logroñeses visitarán al Basconia, su perseguidor, a tan solo dos partidos. Mal momento para tropezar el del equipo de Nacho Arbues que parece haber bajado sus prestaciones en este mes de febrero. ...de la tercera federación de ese grupo 16 que está que arde y que por fin una semana se mantiene sin movimientos en el liderato pero sí con un Alfaro que es más líder tras el empate en la ciudad deportiva de la U de Logroñes B ante el River Ebro. Los riojabajeños consiguieron doblegar al filial blanquirrojo y hacer así un favor a sus vecinos que no perdonaron en la molineta y vertieron por 4-1 al Vianes. Por su parte, el Barea venció por la mínima a la calzada con un gol de penalti y se afianza en los puestos del playoff. Lo del Anguiano ya no es casualidad y empata a puntos con 44 a la Unión Deportiva de Logroñes B en ese segundo y tercer puesto. Por abajo, Alberita y Comillas descenderían ahora mismo y hay que también destacar la victoria del Aro por 1-0 al Racing Rioja seis semanas después. Esta ha sido toda la información deportiva del martes 27 de febrero. Les dejamos con María Maabe y Punto de Encuentro. Feliz noche y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.